Compré dos de estos de Great Value, porque el Kleenex Cotonel salió espantoso. Saborí, salchicha de pavos Saborí, uno de media de crema La La Light, pechuga completa y milanesas de pechuga, nuggets de pollo de los de Kids, en algún lado decía que son aquí, Kids, que salen muy buenos. Esta carne salió deliciosísima y es carne para hamburguesas de arrachera, no saben qué delicia. Entonces tenía que volver a comprarla porque se me antojó muchísimo. Fruit Loops, dos de Yakult, dos litros de leche, ahora compré La La. Y este de Joplé Light de Durazno, les fascinó. ¿Qué más? Para la máquina de Dolce Gusto de moca. A ver qué tal está. Sobres de Esplenda. Unos corroles. Pan, como conchitas y este tiene creo que crema pastelera y así, pan dulce. Y luego este Shine Polishing Diamond Luster Antifreeze Mousse de Estática. ¿En serio compré este? Bueno, me equivoqué. Quería comprar el de Chinos. A ver si lo voy a cambiar o si no, no sé. Pero bueno, muy mal dio. Este huele delicioso. Es de soya y leche de almendras. De Dial, es jabón para bañarse. Bueno, gel. Y este Body Hair de Kids huele bien rico. Este... Dice que está hecho por pediatras, dermatólogos. Entonces, este les compré por esta vez. Compré Venus de Gillette, la Sensitive. Siempre compro las, este... ¿Cómo se llaman? Los rastrillos más chafas del planeta y hasta cortan. Entonces ya dije, ¿por qué me voy a maltratar? Compré ese. Toallitas húmedas. Compré un polvo de asepsia de beige claro. Este lo voy a traer en la bolsa. Es bueno con, como que el control de aceite, el oil free o no sé qué. Y aparte dura muchísimo sin que se rompa. Por eso ese me gusta para la bolsa. Y compré... Estas como Ziploc para sándwiches. Estas de Ball Roll. Con zíper de colores. Pero salieron un poco chafas. Acabo de usar dos. Pero este zíper como que se regresa. Como que se queda abierto. No sé, no me gustaron. Por no comprar las marcas Ziploc. Que son más caras. Porque luego lo barato sale calo. Y luego estas de sándwich. No me di cuenta. Juré que eran como Ziploc. Y no. Tampoco me gustaron. Son... Como que tienen una abertura. Y luego un doblez. Y entonces guardas el sándwich. Se queda así nada más como dobladito. No sé. La verdad no las volvería a comprar. Y ya. Eso fue todo. La compra por esta semana, espero. 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 Gracias por ver el video.